Hola chicos, bienvenidos a un ASMR, cogeré cosas, vale, el ASMR durará como mucho, 5 minutos, vale, cogemos una cosa. Venga, linterna, al hombro, no al hombro, al hombro, no al hombro, espera, que viene un ASMR, ya. Bye. Si os gusta, ya sé que os gusta, pues le dais a like al vídeo y nada, que os quiero mucho y como ya sabéis voy a hacer dos vídeos cada semana. Súper gozo. Súper bonito, súper suave. Es para poner la nariz, eh, payasita. Ahora, o peiné. Súper. 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 Alexa. Súper. 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 Alexa. Súper. 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 Alexa, para voy a hacer lo más grande el ASMR, ¿vale? es que no tengo muchas cosas entonces no puedo ver abrimos cerramos estiramos la rueda disculpiendo ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que les haya gustado este vídeo del ASMR. Mira, me lo voy a dibujar. A... S... M... R... Parte 40... 50... 50... Os quiero. 60... 50... 55... 50... 60... 50...